Hipertensión pulmonar La hipertensión pulmonar es un tipo de presión arterial alta que afecta las arterias de los pulmones y al lado derecho del corazón. En una forma de hipertensión pulmonar llamada hipertensión arterial pulmonar, los vasos sanguíneos de los pulmones se estrechan, bloquean o destruyen. El daño reduce el flujo de sangre a través de los pulmones y la presión en las arterias pulmonares se eleva. El corazón debe trabajar más duro para bombear la sangre a través de los pulmones. El esfuerzo adicional termina por hacer que el músculo del corazón se debilite y falle. En algunas personas, la hipertensión pulmonar empeora lentamente y puede poner en riesgo la vida. Aunque no hay cura para algunos tipos de hipertensión pulmonar, el tratamiento puede ayudar a reducir los síntomas y mejorar la calidad de vida. Los signos y síntomas de la hipertensión pulmonar se desarrollan lentamente. Los síntomas empeoran a medida que la enfermedad progresa. Estos son los síntomas de la hipertensión pulmonar. Falta de aire, disnea. En un inicio, mientras haces ejercicio y con el tiempo, durante el descanso. Fatiga, mareos o episodios de desmayos, síncope. Presión o dolor en el pecho. Hinchazón, edema en los tobillos, las piernas y con el tiempo en el abdomen, ascitis. Color azulado en los labios y la piel, cianosis. Pulso acelerado o palpitaciones del corazón. Envejecer puede aumentar el riesgo de desarrollar hipertensión pulmonar. La afección se diagnostica con mayor frecuencia en personas de 30 a 60 años. Sin embargo, la hipertensión arterial pulmonar idiopática es más común en los adultos jóvenes.